Jennifer López lo deja claro en su nuevo tema, Cambia el Paso, a dúo con Rauw Alejandro. La artista Jennifer López lanzó este lunes su nueva canción, Cambia el Paso, una colaboración con Rauw Alejandro en la que le canta a la soltería y da claros indicios de qué provocó el fracaso de su relación con su expareja Alex Rodríguez. El tema, que mezcla el ritmo del reggaetón y el off-robeat con toques de R&B y un lánguido dance hall, pareciera ser una especie de fotografía musical tomada en las primeras semanas de la ruptura. Rauw Alejandro, por su parte, explica lo que causó el fracaso de la relación. Él salió de las normas que ella le puso. Canta el artista puertorriqueño que este lunes sumaba casi 42 millones de seguidores en Spotify y se mantenía como el cuarto cantante más escuchado con su éxito Todo de Ti. Cambia el Paso, pareciera llegar tarde a la vida personal de López, quien el fin de semana fue captada por fotógrafos en un paseo por los parques temáticos de California con su actual pareja, el actor y cineasta Ben Affleck y los hijos de ambos. Sin embargo, su base rítmica tribal lo coloca a la perfección en la tendencia de la música del verano, que consiste en la fusión de los sonidos del Caribe con los africanos. La colaboración con López representa un nuevo hito en la carrera de Alejandro, quien hace dos semanas lanzó su disco Viceversa, y ya tiene en su historia colaboraciones con Selena Gomez en el tema Baila conmigo y Vacío con Luis Fonsi. Además de Cambia el Paso, López se prepara para el estreno en febrero de 2022 de su película Marry Me con Owen Wilson y Maluma. ¡Gracias! ¡Gracias!